Que sucio fue tu amor, me convirtió la vida en un desastre Ya no te quiero más, fuera de mí que tus caricias arden Lárgate, vete de aquí, que ya no quiero consuelos de tu parte El dolor se queda aquí, me hundiste en el rencor Y de ahí, no sé cómo se sale No mereces ni una lágrima de mi amor Aunque tenga inundado el corazón Ay, de tristeza por tu maldita traición Y el dolor que me causaste No mereces ni una lágrima de mi amor Aunque tenga inundado el corazón Ay, de tristeza por tu maldita traición Y el dolor que me causaste Lárgate, vete de aquí, que ya no quiero consuelos de tu parte El dolor se queda aquí, me hundiste en el rencor Y de ahí, no sé cómo se sale No mereces ni una lágrima de mi amor Aunque tenga inundado el corazón Ay, de tristeza por tu maldita traición Y el dolor que me causaste No mereces ni una lágrima de mi amor Aunque tenga inundado el corazón Ay, de tristeza por tu maldita traición Y el dolor que me causaste Y el dolor que me causaste No mereces ni una lágrima de mi amor Maldito y sucio amor